Ok, pelado de su negro me son las habilidades Porque voy a atropellar a los de pelle Yo eres muy bueno, nene Pero acepté, molón, no eres nada Si no estás gay, de AJ, calma, si yo vengo denso Y ahora digo, ay, yo no soy de niche Yo miro mejor, claro que sí, ya Los libros que nos sacan de la esquina No, yo soy más barrio millonario Tiro yo y me creo el maldito milenario Yo no te tengo miedo Porque solo eres un puto Y lo que te creas es un buen oso Eres niño inseguro A mí me ponen la base Y me la traba incluso Pero no importa porque abuso al niño Obviamente es que te lo pillo Y yo soy mayor y tú eres un niño Hijo de puta, llámame el garabito Ah, esa gente te piscina En cada rima Yo no yo a mí Que mi vida lo baña La razón, gracias Gracias, gracias Porque la inseguridad Te convierte en adrenalina Por eso es que yo no mudo En ese momento Por eso es que no es tan grande Es como un garabito Y me parece relevante Algarito le hicieron lo mismo Dentro de la cárcel Por eso es que tú vas a perder Y verdaderamente Es que no concierto Y verdaderamente Enrapea como son las de las luchas Y te disparan las bolas Por eso es que no basta mucho más Ah, es lo que quieres hacer Con tu vida Y te paro en la pista Y te crees de campeón nacional Pues ni siquiera con eso Piste en caballo por mi lado ¡No! ¡No! ¡Buena, buena! ¡No! ¡No! ¡Me salió! ¡Mirésta naelgón! A ver Es por la billetera ¡¿Cómo?! ¡Ajá! ¡Uy, mano! Ya vemos... Ya vemos que queda Romero ¡Miré! Muchas buenas Lo consejones Lo consejones Ya ve ¡Ya vemos! ¡Pero! 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 ¡Vamos en 3, 3, 3, 2, 1! ¡Vamos en 3, 3, 2, 1! ¡Vamos en 3, 3, 2, 1! ¡Vamos en 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 3, 2, 1! Gracias.